Muy buenas noches amigos de lo que hacen con nosotros, pues esta de regreso un gran elemento del Chairo, el gran equipo, el bienvenido, y con lo que te tocó, primero habías dejado cuentas pendientes, ¿no? El buen documento. Así es, digo, la verdad, ya después de casi dos meses de ausencia aquí en Anacor, pues nos presentamos nuevamente, pues con la sorpresa, la última vez fuimos parejos hasta subo, y entiendo a tal muchacho que quiera algo más conmigo, ¿no? Sabe que si en esa lucha encadenado me gana, pues se va para arriba, porque no soy cualquiera de este. Entonces digo, eso se aplaude al muchacho de que se trate de meter con alguien de calibre. Vamos a estar ahí. Bueno, y bienvenido de vuelta, 2019, 2018 tuviste un gran año. Así es. Lamentablemente no fuiste a cerrar con ninguna lesión. Así es. Pero pues ya estás de regreso, abres los meses y nueve, pues, el 20 de enero, el 20 de enero, dos mano a mano, el calendario, creo que van a lucarse al 100%. Claro, pues como siempre lo he hecho, como siempre ha sido mi costumbre, ¿no? Entregar el corazón en el ritmo, igual, pues ya saben, no puede ser una excepción. Digo, igual, 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 igual. Todo eso no está bien. Gracias. Y pues ya para realizar el grupo de resumen de nuevo, como el que te gusta. ¡El grupo! Así es, así es. Como se lo dije, él es el ídolo de aquí, el modernismo. Creo que con mi trabajo, pues me he ganado acá, pues el respeto de toda la gente. Entonces, ¿ya lo vieron? Toda la gente se va apoyando. Y bueno, pues aquí estaremos dentro de los 10 días. Para ahora sí, a ver qué trae el perro. Porque me gusta, me gusta estar. Está más y está todo, pero hay que frenarle fuerte para poder llegar a más. Gracias. Aquí nos vemos el 20. Aquí nos vemos el 20. Días antes de este proceso de segmento, nos presentamos ayer en Catepec. Contra los hijos de los cocos, contra el gobierno de Coconero. Vamos a estar presentes. Vaya siendo pues para ellos. Bueno, con el igual que vamos. Bueno, muchas gracias. Pues aquí nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.